Tenemos otro hecho que bueno, ustedes habrán tomado conocimiento en el día de ayer, una pelea de alumnos, ¿sí? Por la avenida Cutrolco, pasando el puente se produjo una riña entre varios alumnos, ¿sí? Por lo que nosotros tenemos, serían del CPN 58, ¿sí? Cuando el personal acudía al lugar, ya bueno, estas personas se habían dispersado, todos menores de edad, ¿sí? Lo cierto que después, bueno, tenemos dos denuncias de los progenitores de estos menores, ¿sí? Uno de los cuales resultó con una lesión aparentemente con una navaja en la parte de la cara, cerca de la comisula, al lado derecho. Motivo por el cual tuvo que ser derivado al hospital y examinado, ¿sí? Al haber intervenido en esta agresión, ¿sí? Entre chicos, se convocó al personal de la división tránsito, carecía totalmente de la documentación del vehículo, motivo por el cual fue secuestrado, ¿sí? Lo cierto es que hay varios menores que intervenieron en esta riña, hay un video dando vuelta, pero bueno, hay una causa en trámite, una investigación en trámite, así que yo mayor desdato no le puedo dar, porque bueno, aparte son menores de edad, y hay una investigación por parte de la comisaría y de la fiscaría. ¿El vehículo que fue secuestrado fue en el que trasladaron a delirio hasta el hospital? Exactamente, ¿sí? Y es el mismo vehículo también que se observó en el lugar de los hechos. ¿Qué auto es? Un FIA 1, por eso. Hay un menor que se dirigía, bueno, también ahí, manifiesta en la denuncia de que, bueno, observó que le estaban agrediendo a uno de los compañeros, se baja, y también forma parte de esta pelea, motivo por el colmano, es lesionado, y después la madre, con el menor, radica a la denuncia correspondiente. Bien, mencionó que existen dos denuncias, ¿son denuncias cruzadas o hacia la misma persona? No, son denuncias cruzadas, porque son varios, ¿sí? Son varios los menores que intervenieron. Bien.